Como ven estoy a estoy tocando estoy grabando en la camarita pequeña porque la computadora pues no está muy a cooperando mucho este himno se llama tú y yo soy jesús número 75 vamos a ver cómo me salen en la tú y yo soy jesús empieza la segunda posición influencia de Bach tú y yo soy jesús ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí más anhelo en alas de fe de su vida y más cerca está de ti aún más cerca 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 de tu luz que va a ver un salvador aún más cerca 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 de tu luz que va a ver un salvador aún más cerca 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 de tu luz que va a ver un salvador aún más cerca 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 de tu luz que va a ver un salvador aún más cerca 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 de tu luz que va a ver un salvador ahí cambia de re mayor a si séptima segunda de mi aún más cerca 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 de tu luz que va a ver un salvador aún más cerca 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 de tu luz y Llévame, oh buen pastor, a seguirte a ti en el mundo hoy, teniendo por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo hoy, para servirte a mi Señor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu amor, llévame, oh buen pastor, a un más cerca, cerca, cerca de tu amor, llévame, oh buen pastor. Tú yo soy Jesús. Gracias. Gracias.